Bien, vamos a tocar un tema que la verdad a mí poco me importó la polémica entre Canelo y Oscar de la Hoya me importó muchísimo más las declaraciones que hizo después Canelo Álvarez y creo yo que es cierto y es el por qué Canelo desprecia tanto a Oscar de la Hoya y aquí escuchen y se va a hacer clip este video el Canelo Álvarez detesta a Oscar de la Hoya por dos cosas la primera era porque supuestamente le estaba robando dinero de las peleas cosa que dijo el Canelo Álvarez en la conferencia de prensa donde se agarró el chongo con Oscar de la Hoya pero un día después salió a revelar la segunda razón por la que Canelo Álvarez primero rompió toda relación con Golden Boy Promotions y después pues detesta tanto a Oscar de la Hoya por eso son dos razones la primera fue que le estaba robando dinero, le quiso robar dinero con el contrato de Dazón le quiso robar dinero con la pelea de Golovkin según el Canelo Álvarez y la segunda razón que acaba de salir de revelar el Canelo Álvarez y que yo pienso es la más importante para el Canelo es que por culpa de Oscar de la Hoya el Canelo Álvarez no pudo unificar las 160 libras como lo hizo en las 168 y ojo, el Canelo después de vencer a Golovkin, créanme hubiera paseado a todos los campeones que quedaban en las 160 y hoy fuera dos veces campeón indiscutido en las 160 y en las 168 dentro del boxeo imagínense el legado que tendría Canelo Álvarez de no haber sido por Oscar de la Hoya por eso no lo quiere y por eso es que Canelo lo desprecia te voy a decir específicamente por qué yo le creo al Canelo ahorita me das tu opinión de qué piensas de esto porque recuerden, el Canelo Álvarez rompió toda relación con Golden Boy Promotion después de que le quitaran un título luego de que Golden Boy no lo haya dejado defender ese mismo título contra su retor mandatorio y desde ahí Canelo se desilusionó de las 160 libras rompió toda relación con Dazón primero porque no lo dejaban pelear contra los peleadores que quería por legado Canelo y también con Golden Boy Promotion se une a Matchroom, sube a las 168 y las limpia y se hace campeón indiscutido o sea que Oscar de la Hoya no le pudo dar lo que estaba buscando de Dijer porque a lo mejor ponían primero los intereses que era el dinero entonces te pregunto a ti ¿qué piensas tú de esto al respecto? creo que el Canelo siempre demostró que quería crear un legado dentro del boxeo pues grande, lo logró en la 168 creo que luego de la trilogía que tuvo con Golovkin en la 160 ¿quién lo iba a parar? o sea, ¿cómo no lograr esa hazaña que hizo? luego de vencer a Daniel Jacobs bonificando títulos le lo venció de una manera impresionante no pues le dio clases así es, le dio una paseada entonces creo que el Canelo en este caso tiene toda la razón no creo yo no creerle eso que dice Canelo creo que Golden Boy y Dazón en ese tiempo a lo mejor tuvieron un choque de intereses ellos querían hacer peleas mediáticas generar más ganancias y Canelo quería hacer legado y posiblemente hacer legado muchas veces no es tan lucrativo como hacer peleas mediáticas porque puedes pelear contra un campeón que no es muy reconocido y quien vulgarmente papea la pelea o la paga dice no, ¿qué me va a vender de pay per view? ¿qué me va a vender de suscripciones? porque en ese momento no había pay per view ¿qué me va a beneficiar a mí? no, mejor pelea contra ¿quién le gusta? uno más mediático que no es campeón y ahí empezaron los problemas entonces Canelo hoy sale y lo confirma en una conferencia de prensa o entrevista y dice que por culpa de Oscar de la Boy y de Golden Boy no unificó totalmente la 160 y hay antecedentes, investiguen si no nos creen no se quieren quedar con la palabra de nosotros y de Canelo la prueba está clara ¿por qué? porque subió a la 168 firma con My Room hace un contrato con ellos ¿y qué pasó? limpia la delicia limpia y se forma como campeón indiscutido en ese momento Canelo estaba hambriento de hacer legado dentro del boxeo quería pelear contra quien le pusiera porque así lo demostró y en la 160 y con Golden Boy no había manera y fue por eso que rompió toda relación primero por el dinero pero yo creo que lo que más llevó a Canelo a romper cualquier relación y al tenerle el odio que tiene que le tiene a Oscar de la Boy fue que le impidió hacer más grande su legado dentro del boxeo ahí está la razón y como les digo yo pienso que sí porque si no creen vayan a investigar Canelo pierde un título creo yo que fue del IVF no estoy muy seguro pero tenía que defender contra de Berachenko también y no ha sido la pelea porque a lo mejor no era muy mediático de Berachenko Oscar de la Boy no la pudo cerrar fue lo que se dijo en su momento y Canelo perdió el cinturón y de ahí empezó todos los problemas con Golden Boy y de ahí viene su separación hoy lo dice Canelo son dos razones dinero y legado por eso deja Golden Boy Promotions y por eso detesta tanto a Oscar de la Boy ahí está contestada esa pregunta y estamos hablando de ese tema ¡Gracias! ¡Gracias!